Hola, aquí estamos de nuevo. Hoy veremos un atajo de teclado que puede desbloquearte el ordenador. No voy a decir que sea 100% efectivo, pero dado que estadísticamente la mayoría de los bloqueos del PC son debidos a problemas con los drivers de la tarjeta de vídeo, llamada también tarjeta gráfica, si sabemos el atajo que reinicia dichos drivers, es alto probable que funcione el desbloqueo. Así que antes de recurrir a reiniciar Windows, con la consiguiente pérdida de tiempo y, tal vez, pérdida de cualquier trabajo que estuvieras realizando, te recomiendo pulsar estas cuatro teclas a la vez. Permítame decirle, que haga esto bajo su responsabilidad ya que no me puedo hacer responsable de cualquier vicisitud que pueda ocurrir en su PC. Vamos con ello. Estas son las teclas. Se las enseño en este teclado para que lo tenga más fácil. La de Windows, la de Control, la de Shift y la de la letra B. Hecho esto, durante unos segundos, la pantalla puede que se ponga negra o parpadee durante, pero no se asuste que en unos segundos su computadora volverá a la normalidad. Si había problemas con la controladora de vídeo, estarán solucionados. No se olvide de mi like. Gracias y buen día.